La mini H, la sub-17. Y es que hoy se confirmó que la ciudad de San Pedro Sula será una de las sedes del premundial clasificatorio categoría sub-17 a nivel masculino. La competencia se realizará del 7 al 16 del mes de febrero de 2025 en el Estadio Morazán o, ojo, o también en el Estadio Olímpico en la ciudad industrial del país. Así que San Pedro Sula se alista para la fiesta buena para ser protagonista de esta fiesta deportiva. De acuerdo a la información de la FIFA, el sorteo se va a realizar en Miami, Florida, en los próximos días. La eliminatoria primera en su formato se compondrá en ocho grupos en los que la selección jugará contra cada equipo de su grupo una vez los ganadores de grupo. Es decir, ocho equipos en total se clasificarán a la Copa Sub-17 que se va a desarrollar nada más y nada menos que en Catar. Póngalo en su agenda. En Catar se va a desarrollar el Mundial Sub-17 de 2025. Por otra parte, hay otra noticia siempre con la Sub-17 y es que están en Costa Rica, vamos a esas panorámicas ahí. Esas son, ahí está Israel Canales como técnico de la selección Sub-17. Bueno, y es que la selección de Honduras perdió. Perdió ante su archirrival con un marcador 5 a 4. Parece, con el lío de respeto que merece la banda, pareció potra ese resultado. 5 a 4 ante Costa Rica a favor de los ticos y una amistosa preparación. Pero a la disputa premundial de la CONCACAF, el duelo tuvo lugar en la cancha Alejandro Morena Soto en Costa Rica. Por cierto, son impresionantes las gráficas. Qué espectacular de cancha. Pinta a Tueco Ampo de la Liga Deportiva Alajualense en la cual la H consiguió este resultado negativo. También este mismo equipo de Costa Rica se va a enfrentar ante Honduras mañana en horas de la tarde, siempre en el mismo estadio. Los goles de los catrachos en ese partido fueron horas de David Flores. Y en la segunda parte anotó Eduardo Amador, Jason Arriola y finalmente David Flores. Han sido los catrachos que le dieron la alegría a la H hasta cierto punto que mencionan las redes de los ticos. Cabe mencionar que estos encuentros amistosos ayudarán a la selección o a la mini H en su preparación para el torneo premundial de la CONCACAF, el cual Honduras buscará clasificación mundial de la categoría sub-17. Como lo reitero, será en Qatar la cita mundialista de 2025. Honduras, ahí va, aprendiendo y creciendo la mini H.